A ver, bien. Uy, uy, uy. Acá se arma quilombo, ¿eh? Acá, ahora que me acuerdo, se arma que se arma quilombo. Sí, sí, sí. Había un evento acá. Ah, acá está el alquimista. Claro, con razón. Tomá. Uh, está durísimo. Un brujo, matadlo, ¿viste? Ni siquiera, bueno, no sé, a ver, brujo querido de mi corazón. Eres nuestro brujo. No debiste meterle con la salamantra. Este puente será tu tumba. Bueno, para. Porque el tema acá es que yo siempre me olvido de esto. Tengo que tomarme una poti, que para eso las hice. Entonces, vamos a tomarnos una golondrina. Ahí. Y esbirro, 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 esbirro. Son todos esbirros. Bueno, vamos a activar el modo combate. Y estilo de grupo. Y vamos a darle, ¿no? Igual ya me sacaron vida, pero bueno. Ah, que el otro tira magia, eh. Cuidado. Ah, los hicimos mierda. Bien, 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 muy bien. Ah, este está vivo todavía. Tomá. Tomá. Ahora sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Es como que te tomás la poti ahí en términos del combate. Me han salvado a mí. Y a mi laboratorio. Mis pipetas y mis tesoros. De nada. Bueno, para. O sea, que tengo que entrar en una misión. De lo que ha causado los hechos que acabo de presenciar. La salamandra necesita material para usar los secretos robados. Los mutágenos de los brujos no sirven de nada sin él. Casi han conseguido robar los tesoros de Kalkstein. Casi lo consiguieron en Kaer Morhen. El casi supone una gran diferencia. Si me hubiera quedado con Besemir, las cosas habrían cambiado. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita. Que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Claro. Esto... Es lo menos que podía hacer. Yo los atraje por algo que hice en el pasado. Si hubieras conocido las consecuencias, ¿habrías actuado de otro modo? Bueno, esto cuando yo lo vi dije... Porque claro, en el primer episodio nosotros tomamos una decisión cuando el bicho entra en Kaer Morhen, la mántice esa gigante, el espanto. Y Besemir nos dice... Bueno, vamos a dividirnos. O quedate conmigo a luchar contra el espanto. O andate al laboratorio a defender el laboratorio. Porque básicamente es como que habían hecho un ataque de pinza. Habían entrado por varias zonas ahí en Kaer Morhen. Y yo dije... Bueno, Besemir va a poder contra el espanto solo. Yo voy a defender el laboratorio. Y claro, esta cinemática lo que nos dice es que básicamente si hubiésemos tomado otra decisión, los peligros con los cuales nos hubiésemos enfrentado hubiesen sido diferentes. Porque básicamente evitamos, de alguna manera, a medias, pero pudimos evitar un poco la invasión de estos chabones para afanar cosas, para poder utilizar los mutagenos, ese tipo de cuestiones. Capaz si me quedaba con Besemir, se afanaban todo y eran distintas las misiones o los acontecimientos que sucedían. O sea, eso me voló la cabeza, porque no me esperaba que pasara algo así. Y ahora el alquimista nos pregunta, dice... De haber sabido que esto sucedería, ¿habrías tomado otra decisión? Y... sí. Sí. En retrospectiva, habría tomado otra decisión. Bueno, piénsatelo la próxima vez. No obstante, te doy las gracias. Si necesitas ingredientes para tus pociones, ven a mi tienda de Guizima. Te haré descuento. Adiós. Bueno, pará, pará, pará. No, 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 no. No, no quiero que se vaya. No debiste defender al anciano. Vendrá a parlotear otra vez. ¿Qué? El viejo no hace más que hablar y hace que me duela la cabeza. La próxima vez le apedrearé. No lo molestes. Es un alquimista poderoso. Eh... El capitán dijo que solo entraran los que tuvieran pases. Lo sé. Mañana me trasladan a la puerta del molino. Si tienes pase, búscame. Bien. Ok. Vamos a hablar con el alquimista antes de que se vaya. Yo los atraje por algo que hice en el pasado. Si hubieras conocido las consecuencias... No. Sí. Pero pará, dejame hablar normal. Si necesitas ingredientes, adiós. Pará, ¿no puedo hablar normal? Es lo menos que puedo... Sí. Bueno, sí. Adiós. Puta madre. Pero por qué no me... Concha la lora. Tengo sueño. ¿Por qué no hablé con... O sea, por qué no me apareció en la cantina? La concha es madre. Bueno. A ver, Mikul. ¿Me he librado de los ghouls de la cripta? Me he librado de los ghouls de la cripta. Mil gracias. Aquí tiene la paga de un mes. Los muchachos se van a alegrar. Tenía pensado buscar un tesoro y picar en una de las paredes. ¿Ves? Encontré el cadáver de una joven. Los ghouls fueron a por ella. ¿Ilsa? ¡No! ¡La quería mucho! Parece que se suicidó con veneno. ¡No! ¡Esa bruja ha envenenado a mi Ilsa! ¡No! Lamento tu pérdida. Pero necesito datos de la salamandra. Tienen pase, sí. Déjame en paz. ¡Márchate! No lo olvides. Dile al reverendo que me libré de esos ghouls. Adiós. Bien. Básicamente ya no nos queda mucho más. O sea, nos queda ir a hablar con el reverendo. Pero lo que nos dijo acá es importante. Porque claro, en la cueva encontramos a la mina esa muerta. ¿No? Va. Muerta. Se había suicidado. ¿No? Básicamente. Y este chabón como no, no, no sé qué. ¿Viste? Como que evidentemente tenía una relación con ella. ¿Viste? Y tal. La quería mucho. No sé qué. Dice. ¿No? Bueno. La cuestión es que esto va a ser muy importante para lo que viene ahora. O no directamente ahora, sino cuando vayamos a hablar con el reverendo. Porque como en todo pueblo chico. ¿No? ¿Conocen el dicho? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, nos vamos a enterar de algunas cositas que... Bueno. Entonces, ¿debo hablar con el reverendo? Es lo que tendríamos que hacer ahora. El contrato de los bulls. Tengo que ir a ver a Kalkstein para cobrar mi recompensa. No sé si lo vamos a encontrar en la posada. Ya directamente lo vamos a ver en... En Wissima, seguro. Después tenemos lo de hablar con los habitantes. Bla, 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 bla. Esto del profesor que lo vamos a ver después. Y una carga del pasado. Vamos a hacer esta misión. Entonces, vamos a mostrar en el mapa. ¿Sí? Que básicamente es en la cueva. Pasa que tenemos que dar toda la vuelta por acá. O sea, ven que no podemos ir derechito, costeando. No. Sería... Es demasiado cómodo hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Vamos a complicarla. Y no, vamos a tener que ir todo por cualquier otro lado. Este... Porque así tiene que ser. Así que, bueno. Vamos, todo por acá. ¡Ah, mirá! Acá está. Oh, claro. Había que venir hasta ahora. ¿Qué te trae? Bueno. Dice que necesita sangre de Gull. ¿Tienes? Volveré cuando la haya conseguido. Necesito la sangre para tus estudios. ¡Ah! Soy un pelotudo. Claro, usé... ¿Qué te trae aquí? Usé el material de Gull para las pociones. Por eso no tengo... Eh, a ver. Quería preguntarte sobre alquimia. Quería preguntarte sobre la alquimia. Por fin puedo hablar con alguien. Creía que a los lugareños solo les interesaban sus quehaceres diarios. Primero, no soy de por aquí. Segundo, si los lugareños se dedicaran a la alquimia, no habría alquimistas porque habrían muerto de hambre. ¡Ah! ¡Qué corto de miras! Brujo, la alquimia es la madre de todas las ciencias. ¿Y sabes por qué? Porque nos permite entender el mundo. Todo lo que te rodea es la alquimia que intentas ridiculizar tan absurdamente. En tu cuerpo tienen lugar procesos alquímicos en todo momento. Te permiten comer, respirar y excretar. Además, son responsables de tus ideas y sentimientos. ¡La alquimia es la vida! Cambiemos de tema antes de que los campesinos decidan quemarnos en la hoguera. No se puede creer la ciencia, pero muy bien. ¿Qué quieres saber? Bien. Entonces, yo lo que había hecho acá le pregunté todo esto y me enteré de un montón de cosas. ¿Cómo consigues las bases alquímicas? ¿Cómo consigues las bases alquímicas? Para conseguir el destilado correcto necesitas equipo. Yo uso un atanor con un alambique que cuenta con una columna rectificadora y un refrigerador de cobre. ¿Y si no tengo un atanor a mano? Ya veo. Trabajo de campo. Olaf tiene algo de vodka o licor decente que podría servir de base alquímica. ¿Ves? Que era algo que yo no le daba bola. ¿Dónde consigo los ingredientes? Bueno, eso es fácil. ¿Dónde consigo ingredientes? Si quieres conseguir componentes, necesitarás libros con dibujos y descripciones de ingredientes derivados de plantas y animales. Tu otra alternativa son los vendedores ambulantes, pero te desplumarán. Si necesitas órganos o tejidos de monstruos... Bueno, contrata a un brujo o a un cazador. Las fórmulas me interesan. Las fórmulas a la medida escasean y cuesta comprarlas. Te animo a que experimentes y modifiques las fórmulas que tengas. Ahí está. Casi todos subestiman el valor de usar el método empírico en la ciencia. Cambiemos de forma. Acabamos de empezar. Eso estaba buenísimo, pero es que ahora justo no me sale la combinación de que quise hacer. Cuando hice la de búho real, que a su vez te terminaba haciendo una poción de búho real a base de rubedo. Y no sé cómo me salió. Sé que le puse ítems que tenían rubedo, pero... Pero bueno, pasa eso. Que no presté atención, entonces no me salió. Pero bueno. Empezás a experimentar y te crea cosas que no tengo ni puta idea de qué son. O por ejemplo esto, aceite desconocido. No te dice nada. Y sin embargo te dice que lo podés meter acá. O sea, se lo podés poner a la espada. Voy a usar el aceite, el de recién, el que acabo de crear. De hecho, poción desconocida. Te la podés tomar. No sabes qué te hace. A ver, si me la tomo. ¿Qué me dio? ¡Uy, una mierda! Pérdida continua de vitalidad. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Buscas líos? Ve a la cripto. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Me envenené y ahora! ¡Claro! ¿Y cuánto dura esa mierda? No sé, ahí... ¿Me edito cuatro horas? ¿Me sigue bajando la vida? ¡Ahí se me fue! Está bien, está bien, se me fue el efecto. ¡No me llegó a matar! ¡Guau! O sea que las cosas... O sea, la poción desconocida esta... El aceite desconocido vaya a saber lo que hace, ¿no? Poción fallida. ¡Ah! Poción fallida. Acá me la tomé, me hizo mierda. Bueno, esta la vamos a tomar la voluntad. ¡Mira! Esta ventisca no creo. Poción desconocida. Claro, ya no es desconocida. Es decir, esta es fallida. Y esta es desconocida. No sabemos el efecto. Y no sé si ponerme el aceite para necrófagos. Me lo voy a poner porque total... Tengo bastantes posibilidades de que aparezcan necrófagos en esa cueva, así que... Tengo la poti de golondrina. No, 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 no. Me he hecho para acá. Y no sé si necesitaré la de gato. Vamos a ver. Esto se baja por acá a la izquierda, ¿no? Quiero creer. Sí. Bien, 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 bien. A esta sección no vinimos. Ahora se ve lindo el juego, ¿eh? A pesar del tiempo que tiene y todo, la verdad que... Se ve muy bien. A ver. Bueno. Voy a guardar, por si acaso. Y vamos. Toma. Uf, está lleno de... Entra a la cueva que estaba con las murallas. No sé qué nos vamos a encontrar acá, pero bueno, chicos. Bueno. Restos. Cuerpo humano. Acá. Oh, no, no, no. Ah, mirá. Ok, equino, pez. Ahí. Vamos a poner el estilo fuerte. Uh, me saca mucha vida el hijo de puta este. Dale, 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 dale. Pega, pega, pega. Bien. Otro más. Pau, 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 pau. Cuidado, cara. Tengo que estar muy concentrado a... A cuando la espada se prende fuego para hacerles el combo. Yo no sé, yo no sé, no se ve una bosta. Me parece que me voy a tomar la poti. La de gato, ¿dónde está? O sea, a ver, sí se ve, pero... Acá. Pero, más que nada por el video, ¿no? Para que se vea con más claridad el video también. No puedo recoger... No, me resulta raro, no me deja recoger ítems. No, pero está lleno de bichos, ¿eh? Está lleno de bichos. Me resulta raro, no me deja lootearlos. No sé por qué. Uy, salieron dos. Bien. También me quedé... Mirá que hijo de puta. Me quedé pensando lo que había dicho Mikul de que... Cuando dijo... No, mataron a... Ah, la quería mucho, no sé qué. Que dijo... Iba a ir a picar unas paredes. Con lo cual la... La teoría de que se puede acceder a otras zonas dentro de esa cueva... Es bastante válida. Misión actualizada. Tengo que entrar al compañero Lugvarden y hablar con el mercader. Bueno, ahí encontré su cuerpo inerte. Ya que estamos, vamos a matar a los bichos. Porque total, bueno, es experiencia y... Pero es eso, me está raro no poder lootearlos. Eso... Pero bueno, es experiencia. Bien. Creo que ya estaría, ¿no? O no, no sé capaz... Ah, mirá, acá sí, restos. Este sí me dejó lutear. Bien. ¿Ven? Estas zonas, por ejemplo... ¿Cómo que Dalas...? Uy, esos ruidos. Pensé que ahí iba a parecer un bicho. Como que Dalas se enciende que se puede... Explorar por ahí, pero bueno. No sé. Bueno, ya estamos. O sea, bastante fácil la misión. Tenemos un poquito de experiencia extra. Que no está mal. Como mi idea es ver si podemos subir de nivel. Aunque sea... Tres puntitos más ahí antes de lo que es la misión principal. Entonces, bueno, en definitiva... Está bien. Entonces... Eh... Tendríamos que ir a hablar con el mercader... Eh... Que... Que... Bueno, está en la posada. Se habría que volver a la posada. Eh... Entonces yo creo que voy a hacer un pequeño cortecito acá. Y ya cuando estemos en la posada nos vemos en nuevo. Bien. Acá estamos. Tuve que... Tuve que meditar y eso porque... No estaba. El gordo este de mierda. No estaba acá en la posada. Así que bueno, tuve que... Tuve que dar un par de vueltas todo hasta que aparezca. Así que vamos a entrar en la misión. ¿Ven que tiene el mismo diseño que Odo? Y que el otro gordo que aparecía caminando. Que simplemente era un NPC. O sea, es como... Le quita... Le quita un poco de inmersión esto, ¿no? Porque si... Uy, ¿qué haces acá otra vez? Y es otro personaje en realidad. Estos son los restos de tu amigo. Estos son los restos de tu amigo. ¿Que él lo mató? Un equinope. Confía en que cumplirás tu parte del trato y enterrarás el carajo. Pero... Acordamos eso. Un entierro digno. O no te pagaré. ¿Qué es digno? A falta de algo mejor. La cripta de la iglesia del reverendo. Debería pedir permiso al reverendo para enterrar el cuerpo en la capilla. La conchera. Igualmente ya lo tenemos más o menos todo resuelto. Ya entregamos la misión de Mikul. Con lo cual... Bueno, podríamos aprovechar, ¿no? De ir a hablar con el reverendo directamente. Y... Y de paso avanzamos en la... En la misión principal. Bueno, acá estamos llegando. Ya lo tenemos al reverendo. Que está acá. Acá tenemos a Alvin y a las ardillitas. Y acá está el reverendo. Barriéndolo más bien. A ver. Habla. He acabado con los monstruos de Odo y Aren. Para Mikul he limpiado la cripta. O sea... En este caso sería ir por la misión principal. Pero vamos a decirle. Me gustaría enterrar a un hombre en la cripta de la iglesia. Me gustaría enterrar a un hombre en la cripta de la iglesia. Has encendido el fuego eterno. Te doy las gracias. Trato hecho. Dentro de la cripta hay un sarcófago maltrecho. ¿Maltrecho? ¿Prefieres cavar una tumba? Me quedaré con el sarcófago. Bueno. Vamos al sótano. Ah, bueno. Nosotros ya habíamos accedido acá al sótano de la capilla. Una vez. Armario. A ver qué hay. Ah, mirá. Le afanamos todas las limosnas. Bueno. Nosotros habíamos accedido al sótano de la capilla. Pero esto es otra cosa. ¿Altar? ¿Qué hay? Al corner. Bueno, esto no nos sirve de mucho. A ver. ¿Qué es esto? Che, che. Pero pará. O sea. ¿Qué onda? Ah, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Me pareció súper raro ver la iglesia porque creo que nunca había ido de día. Acá está el sarcófago. ¿Y qué más hay? A ver, podemos... Nada más. El sarcófago. Dejamos la calavera. Aquí algo va a pasar seguramente. Porque es así. ¡Toma! ¿Te acuerdas de mí? Tú me perseguiste con tu partida de caza espectral. Aún lo hago. Aunque persecución no es la palabra. ¿Por qué? Mi tarea es hacer que se cumpla el destino. ¿Cuál es mi destino? El destino es una hoja de doble filo. Tú eres uno de ellos. El otro es... ¿La muerte? Si le pongo la muerte me tendré que enfrentar a él. El destino no existe. Solo hay coincidencias. El destino es una hoja de doble filo. Tú eres uno de ellos. El otro es... El destino no existe. Solo hay coincidencias. ¿Dudas del destino? ¿No crees que un niño marcado por el destino superará las pruebas de los brujos? Me darás lo que ya tienes pero no esperas. Te resulta familiar. Me darás lo que ya tienes pero no esperas. ¿Te resulta familiar? La verdad es que no. Estoy tratando de pensar las cosas que hayamos hablado con la bruja o algo por el estilo. Me darás lo que ya tienes pero no esperas. Te resulta familiar. O algo que haya dicho Alvin en la visión que tuvo. Cuando lo poseyó, digamos, la... Cuando la bruja le hizo ver las visiones y que diga de dónde viene la bestia. No me acuerdo. Tal vez lo dijo. Sí. En el futuro me entregarás el alma de un ser querido. Está escrito. Te seguiré siempre. Ok. Te burlas del destino. El destino es como una hoja de doble filo. Tú eres uno y el otro es la muerte. No. Somos nosotros los que morimos por ti. La muerte te acecha. Te pisa los talones. Pero son otros los que mueren. Por ti. No. ¡La puta! Pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Pero el tema es que... Es Leo. ¿Qué onda? Uy, che. Esta misión tremenda, ¿no? Tremenda esta misión. Porque... O sea, antes me la había pasado. Te tira un montón de data. Porque, por ejemplo, eso creo que es de la cacería salvaje. Ese ser. Y este aparece Leo de golpe. Es rarísimo. Ahora, el tema es... Tendría que tener aceite para espectros. Que no lo tengo, pero bueno. A ver. Uy, lo estoy haciendo mierda al pobre Leo. Y sin aceite para espectros. Lo estoy... Ah, lo hice mierda. Eh... Wow. ¿Qué medida? Mejora para arma. ¡Mirá! Daño más 15%. Un fragmento de meteorito rojo que un herrero puede forjar en forma de espada. Necesitas tres fragmentos de meteorito para hacer una espada. El uso de más de una pieza del mismo color puede aportar bonificaciones especiales. ¡Oh! O sea, para... Eso es para crear una espada nueva. Pero, ¿puedo mejorar la que ya tengo? Bueno, la verdad, esta misión... De puta madre vino, eh. No solo por lo que aportó ahí re interesante de Lore, sino... El ítem. Qué copado, porque... Bueno, en el video que no se grabó, no hice esta misión yo. O sea, me quedó pendiente. Bueno. Súper bien. Súper bien. Entonces, a ver, pensemos. Pensemos qué cositas estaría necesitando previo a hablar con el reverendo y hacer la misión principal. Entonces, a ver, vamos a pensar un poco. En realidad, antes de hablar con el reverendo, tengo que volver a hablar con el gordo o con el mercader. Así que nos vemos otra vez en la posada, porque necesito la recompensa. Que eran 200 sorens. Así que nos vamos allá. ¿Alguna novedad? A ver qué nos dice. He enterrado a tu amigo. He enterrado a tu amigo. Es triste acabar en una aldea olvidada. Ha sido un entierro digno. Entonces me iré con la conciencia limpia. ¿No se te olvida nada? Ah. Tus 200 sorens. Ah, el gordo se está haciendo el boludo allá. Enterré al compañero del gordo y gané un buen dinero. 200 sorens no está mal. Ahora. Bien, ganamos nivel. Eso es lo que quería. Excelente. Perfecto. Bien. Entonces vamos a descansar. Ya que estamos, descansamos acá. ¿En qué puedo ayudarte? Bien, son 5 horas, pero no va a haber pasada. ¿Tienes habitaciones? He de descansar. 5 horas por ser tú. Bien. 5 horas. Y como tenemos nuevos talentos conseguidos, entonces acá sí vamos a ver. Habíamos aumentado el veloz, el estilo veloz de acero, que la verdad que se notó. El aumento de daño y todo eso se notó bastante. O sea que estuvo bastante bien. Lo siguiente que podríamos aumentar ahora es, en destreza no ponemos nada, en fuerza podríamos aumentar esto. 10% más de rechazar, más 1 por segundo de vitalidad, y ¿qué más? Esto es por si está embriagado. Y esto es por si tiene... No se lo puedo poner sin antes poner esto, la puta madre. Entonces, ¿en qué invertiría este punto que me queda? En estilo veloz. Esto es cuando el adversario tiene un 25% de vitalidad, aumenta el dolor. Tampoco veo... Bueno, acá en el estilo de grupo podría gastarlo, ¿no? Golpe preciso. Bien, ahí. Como para que erre menos. Sí, y ya está. O sea, básicamente tenemos que ir a por la misión principal. Así que vamos a meditar. No, 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 no Gracias.